El Papa Francisco dará inicio mañana al primer sínodo bajo su pontificado. El sumo pontífice discutirá con cardenales y obispos a puerta cerrada temas relacionados con el actuar de la Iglesia frente a la familia. Se espera que la reunión de religiosos congregue a un total de 253 miembros de la curia de todos los rincones del mundo. El Vaticano anticipó que el sumo pontífice tocará temas específicos relacionados con la unión de parejas del mismo sexo, la figura del divorcio y la posición de la Iglesia frente al aborto. Las sesiones se extenderán hasta el próximo 19 de octubre.